Luego de la destrucción que causó el huracaniota en San Andrés y Providencia, el Gobierno Nacional activó un plan de recuperación de la zona en tiempo récord. En este plan de acción, la ministra de las TIC lideró el reconocimiento de la zona para verificar el estado de la conectividad. Seguimos verificando señal. Todo este rack que tenemos acá al frente, pues se mojó totalmente, estamos restableciendo, por lo menos recuperándolo. Es la primera ministra que llega a una torre de estas. Me he montado en todas las antenas y creo que vamos por el camino correcto aquí trabajando en equipo. Llevando una voz de aliento a los operadores que trabajan por restablecer la señal y escuchando las necesidades de los habitantes de la región. Estamos trabajando duro para que tengas cobertura en toda la isla. Todos unidos con los operadores, con los compañeros aquí en el Cerro Buenavista, para poder normalizar los servicios. Estamos mostrándole a la comunidad, a la ciudadanía, que sí estamos comprometidos. Soluciones concretas y conectan esfuerzos por un bien común. Ya tenemos en este momento 15 funcionarios de los diferentes operadores que están trabajando intensamente para hacer un restablecimiento del servicio. Estamos comprometidos a mantener la huella y tecnología 3G y potenciar el 4G. Vamos a tener en el mes de diciembre toda la isla de San Andrés ya en cobertura de 700 MHz y en Providencia igualmente. Tenemos todos el gran desafío de avanzar con la recuperación y la reconexión de Providencia. Porque estamos unidos por el archipiélago. Vamos también a instalar 30 zonas digitales en todo San Andrés y Providencia. Y la idea es que todos los ciudadanos, todas las personas que viven acá, incluyendo también los turistas, puedan tener una buena experiencia en conectividad. Gracias a esa zona Wi-Fi podemos hablar con personas que están muy lejos, cuando no tenemos señal, necesitamos algo urgente. Y gracias a ella nos ha colaborado mucho. A muchos nos ha salvado de muchos apuros. ¡Estamos contigo!